Se preparan y largaron la sexta carrera, el premio La Plata. Es por los palos algún ricachón el que sale a comandar la carrera. La segunda ubicación es para Gran Galán. En el tercer puesto quedó Amón, gira la curva de los 900. La cuarta ubicación para De Alcon. En el quinto lugar, Yair, el sexto para Faraón Chileno. En el último lugar, Carita de Guacho, comienzan a girar la última curva con el líder Gran Galán con tres cuerpos de ventaja sobre algún ricachón. El tercer lugar es para Amón en el cuarto de Alcon. En el quinto lugar abierto, Yair, el sexto para Faraón Chileno. En la última ubicación, Carita de Guacho, 400 metros para el espejo con el número cuatro Gran Galán que sigue siendo el líder con dos cuerpos de ventaja sobre algún ricachón. El tercer lugar es para De Alcon. En el cuarto puesto está Amón, la quinta ubicación para Faraón Chileno. En el sexto, Yair, en el último Carita de Guacho, últimos 200 metros, comenzó a cortar distancias a algún ricachón y va igualando, va pasando al primer lugar, al segundo puesto. Rápidamente el tordillo de Amón, más busca del líder. Están enfrentando los últimos 100 metros con algún ricachón que se defiende por dentro con medio cuerpo de ventaja. Pesco, eso, cabeza, iguala, abierto. Va pasando al primer lugar el número uno a Amón. Se queda con el triunfo. La segunda ubicación es para algún ricachón. En el tercero, Carita de Guacho. El cuarto lugar para Faraón Chileno. La antepenúltima ubicación para Gran Galán, penúltimo de Alcon en el último, Yair. La antepenúltima ubicación para Gran Galán. ...de ventaja sobre algún ricachón. El tercer lugar es para De Alcon en el cuarto puesto. Está Amón, la quinta ubicación para Faraón Chileno. En el sexto, Yair, en el último Carita de Guacho. Último 200 metros, comenzó a cortar distancias a algún ricachón y va igualando, va pasando al primer lugar, al segundo puesto. Rápidamente el tordillo de Amón, más busca del líder. Están enfrentando los últimos 100 metros con algún ricachón que se defiende por dentro con medio cuerpo de ventaja. Pescozo, cabeza, iguala, abierto. Va pasando al primer lugar el número uno, Amón. Se queda con el triunfo. La segunda ubicación es para algún ricachón en el tercero, Carita de Guacho. El cuarto lugar para Faraón Chileno. La antepenúltima ubicación para Gran Galán, penúltimo de Alcon en el último, Yair.